Cada mañana Juan y Alfredo con más de 60 años de edad salen al Parque La Pólvora en Tabasco para ejercitarse y lograr una mejor calidad de vida. Por experiencia propia recomiendan a los jóvenes que lo practiquen. Esto que hago lo hago por hobby, por sentirme bien. La carrera es un deporte que me ha gustado muchísimo. Yo lo vengo practicando ya, quizá empecé un poco tarde, a la edad de 34 años. Empecé a practicar la carrera, así que prácticamente llevo alrededor de 35 años ya corriendo. Me inicié cuando trabajaba en Tapachula, Chiapas. Allá lo empecé a hacer porque sentía que era una necesidad hacer algún deporte. Realmente no practicaba otro deporte. Juan Torres comenzó a participar en carreras y sus rutinas las efectuaba en la ciudad deportiva. Pero después eligió La Pólvora al construir su casa cerca de este parque, enclavado a unos 300 metros del río Grijalva. Para Alfredo Castillo, de 60 años recién cumplidos, el deporte no le ha sido ajeno a la vida, ya que jugó fútbol amateur en su juventud. Hago carreras aquí en la pista, tres kilómetros aproximadamente. No me importa el tiempo, es lo que logro hacer, me he mantenido. Aparte de que me ha ayudado mucho en mi salud. Yo soy diabético, me he controlado con eso y lógicamente con la nutrición, el estilo de vida que he cambiado. Gracias a Dios aquí estoy y pues me he sentido fuerte para continuar esta vida. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.